Este es un podcast de la Ruta de los Conquistadores, un viaje por la historia y por Extremadura. Visítanos en www.rutaconquistadores.com Mencía Calderón Capítulo primero. Orígenes Esta mujer, de gran temperamento, nace en la extremeña villa de Medellín hacia 1514 en el seno de una familia acomodada formada por Alonso García y Juana de Ocampo. Contrae matrimonio en 1535 con un rico hidalgo de la misma localidad, Juan de Sanabria, a quien el emperador Carlos V le concedió en 1547 el título de Adelantado del Río de la Plata y del Paraguay. Capítulo segundo. Organizando una gran expedición. Entre las obligaciones contraídas con el emperador, Juan de Sanabria se compromete a llevar una flota con 100 familias y casi un centenar de doncellas y dalgas cazaderas para poblar los territorios del Paraguay. Además debía fundar dos poblaciones, una en la zona fronteriza con los portugueses asentados en Brasil y otra a la entrada del Río de la Plata. La familia Sanabria vende todos sus bienes y tierras para costear la misión y se traslada a Sevilla para organizar semejante viaje. Tras dos años de preparaciones, poco antes de la fecha de partida, Juan de Sanabria fallece de fiebres, con lo que su hijo Diego de Sanabria hereda el mando de esta empresa. La juventud e inexperiencia de Diego hace que la arrojada Mencía Calderón asuma el timón de la misión, que cuenta con el visto bueno del Consejo de Indias que la nombra Coadelantada. Ante la falta de presupuesto, la idea inicial es que Mencía zarpe con tres naves y diez meses después, cuando hubieran conseguido más financiación, su hijastro Diego partiera desde Sevilla con otras tres naves más. Así, en abril de 1550, Doña Mencía parte de Sanlúcar de Barrameda rumbo a América, con una adecuada tripulación y unas ochenta doncellas de sangre limpia, entre las que se encuentran sus tres hijas, Isabel, María y Mencía. Capítulo tercero. Una odisea de viaje. Las tres naves que forman esta flota son el San Miguel, un patache, la Asunción, una carabela, y la San Juan, una nao. El viaje hasta Asunción fue toda una aventura, plagada de infortunios, que consumió seis años. Una vez superadas las Islas Canarias, lugar obligado para hacer aguada, a la altura de las Islas Cabo Verde le sorprende una terrible tormenta que destroza la nao de Mencía, que queda separada momentáneamente de las otras dos embarcaciones. Frente a las costas africanas del Golfo de Guinea, son atacados por piratas franceses. Mencía, contra la opinión de los hombres de la embarcación, decide no oponer resistencia y negocia con los piratas. Entregarán todos los objetos de valor, a cambio de que se respete la vida de los tripulantes y el honor de las mujeres. Tras este percance, deciden atravesar el Océano Atlántico, una titánica labor que les costó varios meses. Perdieron el rumbo, sufrieron el hambre y la sed, y surgió un brote de peste que acabó con la vida de muchos pasajeros y tripulantes, entre ellos la hija menor de Mencía. En dos de las naves llegan, por fin, a la costa brasileña a la altura de la isla de Santa Catalina, donde son atacados ferozmente por los indios y afortunadamente socorridos y apresados por los portugueses. Tras las penurias atravesadas, algunas de las mujeres deciden casarse con portugueses y establecerse en la isla de San Vicente. Tras dos años retenidos por el gobernador portugués Sousa, la expedición es liberada. Los españoles se dividen en dos grupos para tratar de llegar a Asunción, unos avanzando algunas millas por mar y otros siguiendo una senda indígena por tierra, comenzando así una tortuosa expedición hacia el interior del continente. Recorrerán a pie más de 1.600 kilómetros, donde tienen que atravesar la frondosa selva, impracticables cordilleras y anchos ríos. Capítulo IV. La caravana de mujeres llega a Asunción. Por fin, en mayo de 1556, tras seis años de durísimo viaje, esta peculiar caravana de mujeres del siglo XVI llega por fin a Asunción de Paraguay. En Asunción, doña Mencía Sanabria Calderón se convirtió en una mujer influyente en la sociedad virreinal y en la matriarca de una importante familia de Río de la Plata, debido a los matrimonios de sus hijas. Su hija María Sanabria se casó con el conquistador Hernando de Trejo, posiblemente también natural de Medellín y que viajó junto a ella en tan peculiar expedición. Su hijo, Hernando de Trejo y Sanabria, sería el primer obispo criollo de Tucumán. Otra de sus hijas, Isabel Sanabria, se casó con Juan Salazar de Espinosa, que era contador real, y una de las hijas de este matrimonio se casó con el conquistador Juan de Garay. Capítulo V. ¿Qué ocurrió con la segunda expedición de su hijastro Diego? Tal y como estaba programado, su hijastro Diego de Sanabria partió tan solo diez meses después. Esta expedición fue un desastre, ya que tras naufragar en la isla de Margarita, Venezuela, se adentraron en la selva amazónica y nunca más se supo de ellos. Capítulo VI. Sus últimos días en una ciudad vecina. El transcurrir de los años llevó a Catalina de Bustamante a trasladarse mil kilómetros al norte, a Santa Cruz de la Sierra, hoy la ciudad más grande de Bolivia. Lo hizo en 1564, acompañando al explorador y fundador Ñuflo de Chávez en una campaña de poblamiento de las tierras bolivianas. Allí, en 1593, a la edad de 79 años, le sorprendió la muerte. El destino es caprichoso, o la Gran América parecía ser muy pequeña para los rudos extremeños, y es que Ñuflo de Chávez nació en la Santa Cruz de la Sierra Extremeña, a tan solo 50 kilómetros del Medellín que vio nacer a nuestra heroína. Podrás encontrar más podcasts sobre el descubrimiento, exploración y conquista de América en www.rutaconquistadores.com www.rutaconquistadores.com www.rutaconquistadores.com